Sí, estamos aquí en el cuartucho, aquí está el Antonio y aquí está el Tommy Deja de grabar mi trasero Y vamos a subir allá arriba por un cargador Sus zapatitos del niño Sus zapatitos Sus botitas Sus botitas Sus botitas del niño No se ve en serio Que está grabando Apaguen las cámaras Apaguen las cámaras No apete, no, no, no Aquí estoy yo El pinche, ahí está, el Stax Aquí está el pinche Negro Es que es negro Y aquí está el blanco Vamos a ver No se va a ver ni madre, pero Vale, con el audio El audio es lo que importa si pasa algo No O sea, desde aquí no se ve nada Desde aquí ya nos jodimos con la luz Cuidado, porque si no puede estar viendo la cucaracha que está Del corto Sube tú Ahí lo sé Ahí lo sé Ahí lo sé Arriba Esta es cura Esta es cura Esta es cura Esta es cura Estamos aquí Y no se ve ni mal Aquí se alcanza a ver poquito la ventana de aquí ¡Ay! Huele putrefacto ¡Está mal! ¡Uy no! Huele a humedad Espero que me guste eso Prende la luz Prende la luz ¿Por qué? No sé de dónde está aquí ¿Te interesa? ¡Ah! No veas Quiero poder ver una tanga ahí No es cierto Bueno Estamos aquí ¿Tú qué dices? Mi idea La chinga ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí nos cubre allá atrás, güey Oye, güey No hay No hay No hay ni madre Está allá de ese lado ¡Tapó todo el fondo! Vemos cómo se desaparece ¡Sue bien chistoso! Ya lo viste Ahorita ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos a entrar nosotros también ¡Ay, güey! ¿Por qué huele feo? ¿Por qué huele feo? ¿Por qué huele feo? ¿Por qué estopas hizo? ¿Estopas o chiguas? Ya, güey ¿Y quién sea? ¡No te ves! ¡No se ve nada! No, ya no estaba ¡No, güey! ¿Por qué huele feo? ¿Por qué huele feo? A ver, vamos a ver ¿Por a cagadas? Sí, a cagadas Ah, pues ahí están cagadas Dios mío No grabes la cagada No, no, no se grabó No, no, no se grabó ¡Oh! ¡Oh! ¡El hombre blanco! ¡Oh! ¡Oh! ¡El hombre blanco! ¡Vamos a bajar! ¡Toncos! ¡A su vista con cuidado, güey! Porque, pues, no hay luz ¿Y eso fue todo? ¿Y eso fue todo? ¿Y eso fue todo? Hatsune Tommy se acaba de quedar sin pila ¡Esto fue todo! ¡Ah! ¡Chinga chingasumare! ¡Chinga chingasumare! ¡Chinga chingasumare! ¿Qué no entendió? Me entendió Sino que... ¡Chinga chingasumare! No, pues no, esta fue nuestra travesía del día de hoy Yo les haya gustado ¿Yo les haya gustado? Sí Sí Bueno, sale bye ¡Dios!